hola qué tal amigos aficionados a lucha libre triple a les hablas amigo mascarita dorada el día de hoy me encuentro recordando el evento de guerra de titanes donde vemos me arrebató mi máscara y pasó algo no cual yo jamás me hubiera imaginado un niño aficionado brincó la barrera vino se quitó su máscara la máscara de mascarita sagrada y me dijo ten póntela regresé a la acción a consecuencia de esto mucha gente en mis redes sociales me ha preguntado oye te veremos otra vez con mascarita sagrada pues mire les tengo esta noticia lucha libre triple a hará una encuesta el día 25 de enero en el pexi center si ustedes desean que lo vuelva a utilizar ahí ustedes pueden opinar 25 de enero en el pexi center de la ciudad de mexico lucha libre triple a allá nos vemos